Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo establecer de fábrica desde la moda de Cobri, tu Microsoft Surface Duo. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Esperamos un poquito más. Y ahora mantenemos presionado el botón para bajar el volumen y al mismo tiempo pulsamos el botón de encendido. Lo hacemos así. Y ahora suelta el botón. Ahora estamos en el modo Fastboot. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Recovery Mode. Confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Esperamos un poquito. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en la moda de Cobri. Aquí navegamos de la misma manera. Y elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Esta. Confirmamos. Pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción, Factory Data Reset. Confirmamos. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, que es Reboot System Now. Entonces lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido. Y esperamos. Y como veis, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar aquí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.